Y solo dame una respuesta Nena necesito horas para ir a buscarte Ya no quiero nada de esto, me cuesta olvidarte Ella no se, tal vez si fue yo quien perdió de tu amor Pero no hay duda que no volveré Otra vez, toca la herida y no encuentro una salida nena Otra vez, debo volverte a ver Y pero ya, no sé Ni lo que tengo que hacer pa' no volver al ayer Pero ya, no sé Y solo dame una respuesta Nena ya no necesito marcha Y solo dame una respuesta No quiero que vengas a buscarme Y solo quiero la respuesta Y regresa, si me afecta, date cuenta que Solo quiero tu respuesta Ah, 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 ah Esperaba su llamada, a ver si me escuchaba Pero tú me decías que no te servía nada De lo que te daba Cuando me ignoraba Lloraste en mí otra vez Creí que te superé U, dem, sin vos, será mucho para dos U, dem, sin vos, será mucho para dos Pero ya, no sé Ni lo que tengo que hacer pa' no volver al ayer Pero ya, no sé Y solo dame una respuesta Ah, ah, ah Nena ya no necesito marcha Y solo dame una respuesta Ah, ah, ah No quiero que vengas a buscarme Y solo quiero la respuesta Y regresa, si me afecta, date cuenta que Solo quiero tu respuesta Ah, 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 ah Ya, ah, ah You know what I'm gonna be 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 You know what I'm gonna be